El viceintendente Javier Preto recibió a la prensa para brindar por un cierre de año y un próspero 2024 con una nueva gestión al mando de la Municipalidad de Córdoba. Agradeció a la prensa por la labor realizada y además comentó los nuevos desafíos que perseguirá la Municipalidad frente a este año. Bueno, así es, estamos finalizando un año difícil, ha sido muy largo, muchos procesos electorales, muchos compromisos, pero bueno, la verdad que muy contento porque hemos iniciado una nueva gestión hace poquitos días. Estamos muy esperanzados en poder honrar esa confianza que han depositado en nosotros los cordobeses y bueno, estamos muy entusiasmados armando equipo, ya estamos trabajando full y junto al Intendente Paserini, tratando de, bueno, continuar una gestión que ha sido muy exitosa y que nos ha dejado la vara muy alta y sumando todos los compromisos de campaña, ya trabajando full para ir materializándolo. Esperemos que la Argentina se reencauce, que encuentre un rumbo y nos permita poder avanzar con todo lo que soñamos con el Córdoba. Se está trabajando fuertemente para poder armar la Fuerza de Seguridad Municipal. Por supuesto, en materia de salud se ha avanzado muchísimo y sobre todo, bueno, la mejor inversión que podemos hacer que es en educación, que como ustedes saben, la municipalidad tiene un servicio muy bueno, de alta calidad, creo que siempre requiere estar encima, tratando de ir mejorándolo día a día, se ha incorporado mucha tecnología, se ha mejorado la infraestructura, pero tenemos que seguir avanzando. Bueno, gracias, gracias por compartir este momento, desearles un feliz año, lo pasen muy bien junto a la familia y que todos juntos podamos trabajar para que Córdoba esté cada día más lindo.